La empresa socialista Pedro Camejo ha evolucionado a dar servicio técnico a los tractores de los pequeños y medianos productores del municipio Zamora y otras entidades del país. Los lineamientos últimos que nos dieron va a pasar a ser servicio técnico, va a trabajar más con el servicio técnico que se le va a prestar a los tractores que está vendiendo el estado. Recuerden que el estado está haciendo, es decir, la compañía Benemín tiene una capacidad para hacer 10.000 tractores al año y entonces Pedro Camejo va a estar en esa parte del servicio técnico. Presto el servicio agrícola, preparación de tierra, siembla, cosecha. En el departamento de Línea Amarilla se hace lo que se llama vía de penetración. Todo ese servicio lo presta la empresa socialista Pedro Camejo. Asimismo la producción de abono orgánico ha sido un avance para los estudiantes de agroecología del municipio Zamora. A lo largo del tiempo fuimos innovando todos los abonos orgánicos. Tenemos ahorita lo que es la lumbricultura, los biofermentos y los abonos orgánicos sólidos y líquidos. Y estos abonos nos encargamos de distribuirlos a lo largo y ancho de Pedro Camejo para los futuros cultivos que aquí se están procesando. Tenemos ya dos años, uno de los avances que ha tenido Pedro Camejo, además de que aquí también están todas las misiones. Somos un equipo que nos encargamos de todo lo que es la producción y todos tenemos una tarea que hacer, tanto en la producción, en la semilla, los abonos orgánicos, todo eso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos por medio de las escuelas, lo hacemos por medio de los mismos trabajadores de todas las instituciones de Pedro Camejo que vienen aquí de lunes a viernes a que nosotros le demos la inducción de todo lo que aquí se hace.